de la escena de última hora, un tiroteo en el estacionamiento del hospital Palmetto en el oeste de Jallalía, que dejó al menos un hombre herido de bala. Bueno, el hospital fue cerrado mientras la policía procedía a la investigación y el levantamiento de la escena, y ese hombre herido, que fue la única víctima reportada hasta ahora, ingresó a la misma emergencia del hospital donde está siendo tratado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saludamos a esta hora, Fausto Malavé. Y Alejandra Molina, desde la escena Yusnavi Rodríguez, tienen la última información. Adelante, Yusnavi. Alejandra Fausto, buenas noches. Hemos escuchado varias versiones de personas que estaban dentro sobre lo que pudo ocurrir, sin embargo, ninguna de ellas ha sido confirmada por la policía. Podemos decirle que captamos el momento cuando llegaron los refuerzos policiales a este hospital, luego que se reportara un tiroteo, según dice la policía, en el estacionamiento de este hospital. Ahí vemos las imágenes, como están llegando las patrullas de refuerzo a este hospital. Los detectives se encuentran actualmente en el hospital Palmetto General Hospital, en la escena de un tiroteo que ocurrió alrededor de las 7 y 50 de la noche de hoy. El tiroteo ocurrió, como le decía, en el estacionamiento. Un testigo gritó por seguridad, dice la policía, que llegaron en instantes y la víctima fue llevada a la sala de emergencias. Hasta el momento estamos trabajando para conocer si el sospechoso sigue prófugo o está bajo custodia. La policía nos confirmó que un hombre ingresó a la sala de emergencias con una herida de bala y está recibiendo tratamiento en este momento. Escuchemos lo que nos dijo una señora que estaba dentro del hospital cuando todo ocurrió. Hubo un tiroteo. Fue todo lo que escuché. Nos pusieron a todos en confinamiento dentro del hospital y no podíamos salir. Fueron de unos 20 a 30 minutos. Ahora fue que logramos salir del hospital. Vimos un montón de gente saliendo cuando abrieron las puertas alrededor de las 7 y 15 de la noche cuando se levantó este confinamiento. Hasta el momento estamos trabajando para conocer cualquier información que propone que dé la policía sobre el motivo de este tiroteo que hasta el momento no han confirmado. Obviamente seguiremos trabajando para esperar esos detalles. La policía no ha dado entrevista en cámara. Están en este momento conversando con los detectives para podernos dar un informe y un comunicado de prensa. Continuo con ustedes. Muy buenas noches.